Condena a hombre que amenazó a la expresidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, GEP. John René Helves Helves envió una carta con mensajes intimidatorios en contra de la magistrada, desde el lugar donde permanecía privado de la libertad. En las pruebas se logró determinar que el mensaje contenía frases amenazantes, insultos y anticipaba posibles acciones violentas en nombre de un supuesto grupo armado ilegal. Ante la contundencia de las evidencias en su contra, Helves Helves aceptó su responsabilidad. En ese sentido, un juez penal de conocimiento de Valledupar. Natalia Banegas, Focus Noticias. Remedio para que no nos piquen, listo. Balones para piscina empacados, libros para colorear guardados. Si viajas por el país de la belleza, reporta las infracciones de tránsito a través de fotos y videos a www.mintransporte.gov.co y cuídate, que nosotros también te cuidamos con tecnología en seguridad vial para que llegues sano a tu destino. En La Vía, juntos cuidamos la vida. Colombia, potencia de la vida. Agencia Nacional de Seguridad Vial.